Música Mi nombre es Yamil Dubs, soy del pueblo de Luca González Yo les voy a mostrar un poco lo que es el auto que hemos traído hoy al taller de Walter Kuss a lo que es poner el motor Esta es una Chevy, de la cual corría anteriormente los Vela en mi pueblo es una autopeña, que hoy la estoy manejando yo ellos han hecho todo lo posible para que yo pueda iniciarme con este vehículo en esta categoría Les comento un poquito lo que hemos hecho en el auto para este año de lo cual corregimos lo que es un poco el chasis en lo que es la jaula, la carrocería lo que es un poco los laterales Se pintó entero por algunas restauraciones que se le hicieron, mejoras La idea ahora es terminar con el ploteo y poner las publicidades ¿Qué más hicimos nosotros? La idea era corregir y por ahí lo que nosotros hacemos es un poquito lo de pinta y bueno, ahora todo lo que es mecánica queda en mano de Walter Kuss Yo soy Daniel Dub, de Lucas González Pensamos probar a ver cómo andamos en el vehículo este No sé qué es, como es, nunca anduve, voy a intentar Y bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que sale Siempre estábamos andando en otra categoría, en FIA 600, en otras categorías Y se nos ocurrió probar, se dio de tener el auto Algo que no lo esperábamos mucho, pero se dio Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer Desde que lo compramos, se hizo toda la pintura, se desarmó entero Se cambió de color Somos todo en familia Yo, mi hijo, todo, mi hermano, amigo Y bueno, no sé, pienso que voy a andar, no sé, por eso voy a probar Y después te podría decir, la verdad que no, 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 no No sé, pienso que voy a andar bien, porque he andado, tengo idea Y bueno, habrá que agarrarle la mano Y ese ha sido lindo, bueno, hoy podría estar probando Pero no podemos, bueno, vamos a probar el día sábado antes de la carrera O un rato antes de largar, como quien dice no En primera medida, bueno, Mariano le vende un clase A a Daniel Bella Después Daniel Bella lo vino a buscar Se le corrió la primera carrera Y bueno, de ahí llegaron la familia Duke Primero llegó Mariano, Yamil Y bueno, emprolijamos el motor que tenía Y empezamos a trabajar en el auto en el 2017 Y bueno, ahora se dio que reformamos Le hicimos unos arreglos el año pasado al auto de Julio Altar Y bueno, se dio la posibilidad que lo pudo comprar Yamil y el padre Y bueno, va a correr el padre también Así que para mí es un honor, digamos Y bueno, acá en los autos hay que darle una repasada Controlar los frenos Hacerle alguna modificación al 400 Que se le sacaron algunas cosas Y bueno, y al auto de Yamil Repasarlo bien y hacerle unas modificaciones No muy grandes Y terminar los motores que estamos terminando Son los horarios que yo corto en el taller Y bueno, después me llevan muchas horas Y lo voy haciendo O sea, la organización es tomarse una hora o dos De cada auto, ir organizándose Mucho no hay para hacer en lo que es el chasis Más que un repaso en lo que es frenos Suspensión, todo eso va a quedar similar Se va a corregir algunas pequeñas cosas Pero bueno, el auto terminó andando en buen estado Así que no hay mucho para hacer más en lo que es el chasis Sí, lo que hemos trabajado Es tratar de armar Hacer lo que es el motor Vamos con un motor nuevo El motor lo hace Walter Q completo Porque el motor de la última carrera pasada No terminó Si bien era un motor que andaba muy bien Rendía todas las condiciones bien Así que la idea de ese motor es Repararlo y ponérselo a lo que es el Chevrolet 400 Que lo va a correr mi viejo Que se compró a fin del año pasado Y bueno, también se trae al taller de Walter Q Para armar y hacer un repaso de lo que es la suspensión Y lo que es el motor La peña, bueno, somos varios Ahí en Lucas está la peña No tenemos día especial para decir Bueno, es lunes, se junta el viernes Se junta el sábado, un feriado Se trabaja todas las noches, se trabaja en el auto Poco, mucho, se trabaja siempre en el auto O sea que en ese caso son muy parejos Y todo, todo pone en su granito de arena Para poder armarlo Porque cuesta mucho Es algo muy difícil Pienso hacer todo lo mejor posible Para no hacer ni un desastre Porque esto es un auto grande, pesado Y hay que tener el tanteo Hay que ver qué es lo que podemos hacer La verdad que no sé Venimos de un grupo muy grande Haciendo todo lo posible para correr Así que hoy, según la situación económica No está muy fácil Así que la meta del año Va a ser poder continuar todo el año Con dos vehículos Condiciones para pelear un campeonato hay Pero bueno, nos vamos a ir viendo A transcurso de lo que es el año Cómo se vaya dando La idea es pasarlo lindo Así que condiciones Las condiciones están como todo O sea, uno inicia un campeonato Para poder al final del año Lograr lo mejor posible Pero bueno, bienvenido sea lo que se dé ¿No es cierto?